El objetivo de Morena se desvirtuó, ya no es el horizonte que habíamos trazado para la transformación del país y de Tabasco. Esto lo reveló el doctor Ezequiel Ventura Baños, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Cárdenas, amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy se sumó al proyecto que encabeza Rafael Acosta León, candidato de la coalición por Tabasco al frente a la alcaldía de Cárdenas. Bueno, estamos aquí en este evento por invitación del compañero Rafael Acosta León, derivado de que el movimiento en el cual nosotros veníamos participando, pues desgraciadamente muy rápido perdió el rumbo, perdió la mística, los principios que le dieron origen a este movimiento muy rápido se perdieron y creemos que Cárdenas hoy más que nada necesita de la suma de todo. Necesitamos que Cárdenas se recupere y nosotros hemos visto que el trabajo que ha venido realizando el licenciado Rafael Acosta León es un trabajo que lo podemos percibir, que se siente. Y bueno, yo sé que hay mucho rezago todavía, pero él parece que ha encontrado el camino de la recuperación de Cárdenas y quisiéramos contribuir para que esa recuperación continúe. Principalmente ese es el motivo por el cual estamos acá. ¡Suscríbete al canal!